El presidente propietario de la Junta Electoral Departamental, Rafael Canales, brindó un balance general de las planillas inscritas para competir por las dos alcaldías del Departamento de la Unión. Sí, por el momento, lo que es el partido Nuevas Ideas, la planilla del Norte y Sur ya están legalmente inscritas, al igual que las planillas del FMLN, Norte y Sur ya están legalmente inscritas. El partido Gana, la Unión Norte ya está inscrita, sin embargo, la planilla de la Unión Sur se encuentra en observación. Lo mismo sucede en el caso del cambio democrático, la Unión Sur ya está completamente inscrita, sin embargo, la Unión Norte se encuentra en observaciones. En el caso del partido Fuerza Solidaria, la Unión Norte ya está legalmente inscrita, la Unión Sur, pues ellos no presentaron ninguna planilla, ¿verdad? Y en el caso del PCN, en el caso del PCN, ellos presentaron únicamente para la Unión Sur, sin embargo, la planilla se encuentra observada. Y para finalizar, ¿verdad?, el partido Arena, la Unión Sur se encuentra legalmente inscrita y la Unión Norte se encuentra observada. Mencionó que a las planillas observadas se les da un plazo de 72 horas para resolver dichas observaciones. Cuando a una planilla es observada, se les da un plazo de 72 horas o tres días hábiles para que ellos puedan subsanar las observaciones que nosotros, como Junta Electoral Departamental, les hacemos en base a la documentación que ellos nos presentan. El plazo corre desde el momento que les son notificados. Hay algunas planillas que se les notificaron, incluso el día viernes, por ejemplo. Ellos ya les empezó a correr el plazo y las que han sido notificadas durante este día, a partir de este día, pues ya les empieza a correr el plazo. Para finalizar, recalcó que a más tardar para el próximo lunes 4 de diciembre aproximadamente, ya sabremos quiénes van a competir de manera oficial para las próximas elecciones del 2024. Recuerde de que además de que pueden existir subsanaciones en estas 72 horas, probablemente puedan darse unas nuevas observaciones. Sin embargo, el plazo para esas nuevas observaciones que puedan suscitarse es de 24 horas. Es decir, creería yo que incluso pudiese abarcar la próxima semana, pero sí creeríamos que el lunes, martes de la próxima semana, ya tendríamos prácticamente los partidos que estarían compitiendo de manera oficial.